Con el fin de escuchar diversas peticiones de los representantes de los clubes de motociclismo en Villavicencio, entre Pulsar, FZ, Agility, BigWiz, entre otros, el Gobierno de la ciudad realizó en las últimas horas una reunión para tratar temas de restricciones y seguridad, con la participación de las secretarías de Gobierno, Movilidad, un asesor de despacho y diversos funcionarios de la Administración Municipal. El presidente del Club Pulsar de Villavicencio manifestó que primordialmente quieren ser tenidos en cuenta al momento de impulsar campañas educativas para motociclistas. Igualmente la Secretaría de Movilidad iniciará jornadas pedagógicas con los motociclistas para concientizar a este gremio de la necesidad en respetar las normas de tránsito y de generar cultura ciudadana, puesto que según las cifras el 80% de la accidentalidad en la capital del Meta es por parte de los motociclistas. Asimismo, durante la reunión se concretó que los clubes de motociclistas tendrán participación en las diversas campañas de concientización, seguridad y prevención vial de la Secretaría de Movilidad.